Ya me dijeron que estás saliendo otra vez Y arreglándote con el Chanel que siempre usas Ya no soy más lo que fui ayer Ya no es un qué pasaría Ya me quedé sin saber qué hacer Y no sé si el amor persiga Yo no sé si el amor lo obliga Y no quise aferrarme en ti sabiendo que estás en otra liga Pero prefiero sentir el dolor Que la ilusión luego sale peor Que no tener lo que no se olvida Esa noche vale Quiero confesarte que me gusta Me gusta Sé que me equivoqué Quiero confesarte que me gusta Esta vez no le doy a na' Esta vez no le doy a na' Y si me dan otra oportunidad Yo le digo que sí pa' atreverme y seguir intentando Sé que la pasa pensando Con sus amigas mis canciones cantando Bailando, tomando, gritando Yo no sé si el amor persiga Yo no sé si el amor lo obliga Y no quise aferrarme en ti sabiendo que estás en otra liga Pero prefiero sentir el dolor Pero prefiero sentir el dolor Que la ilusión luego sale peor Que no tener lo que no se olvida Y si me dan otra vez no se olvida Y si me dan otra vez no se olvida Me gusta Me gusta Te quien mo processing Y si me than otra vez no se olvida Te que sin menos Ce que no se olvida Gracias por ver el video.